Música Esto sigue siendo el resumen de noticias de la televisión pública y todavía nos queda rock Exactamente Antes que nada dejame recordar a Papo a 9 años de su muerte Un beso grande Papo, gracias, punto Donde estés Donde estés Un beso y abrazo Lo que te voy a presentar ahora es así Grabaron con la Mona Jiménez, con la Bersuite, con la Mancha Rolando, con Capanga, con Onda Vaga Se trata de un grupo de pibes, chicos, jóvenes de barrios marginales de Córdoba Que aparte en el año 2012 ganaron el concurso Maravillosa Música La verdad que es un proyecto muy interesante Que no solo es música sino que tiene un trasfondo social Se trata de Rimando entre Versos Y aquí te los presento hoy en Visión 7 Rock Rimando entre Versos es una banda cordobesa que hace kick hop Una banda de jóvenes que viene de Córdoba capital de varios marginales Y la música que hacemos así es expresión de la calle, rap callejero así de Córdoba Y nada eso es lo que sale así, lo que uno tiene adentro así Poder decirle de que hay cosas lindas, hay cosas buenas De que no todo se termina en esa zona oscura de la cual venimos, ¿no es cierto? Nos inspiramos básicamente en las historias que tenemos nosotros En las historias que nos pasan nuestros amigos, nuestros vecinos Ganar el concurso nos permitió tener más contactos, más posibilidades De poder transmitir el mensaje que damos a través de la música nosotros para todo el país Hizo que lleváramos nuestro mensaje a otras provincias Conozcamos otras realidades que eran parecidas a las de nosotros así Y hicimos, estuvo buenísimo porque conocimos a mucha gente así que Que mira para el mismo horizonte así donde estamos mirando nosotras así Y el futuro, el futuro es el estudio, la educación, el trabajo Poder seguir con la música y seguir transmitiendo con la banda Lo que sentimos y lo que siente cada joven del país Cuando le mete amor y pasión a lo que le gusta Es lo único que hace falta para poder salir así Todo ese círculo Gran música, gran grupo, gran nota, rimando entre versos Gracias Maxi, muy lindo Estamos ahora sí en la ciudad de Buenos Aires Félix Taylor para invitarte a contarnos cómo va a estar la temperatura Los próximos días Cómo no, mañana miércoles 14 o hoy miércoles, como prefieran 14 de mínima, 22 de máxima Atención porque por la noche probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas Y mejorando con vientos del sudeste Que va a pasar el jueves, 23 de máxima 14 de mínima con cielo parcialmente nublado Y el viernes 13 de mínima, 25 de máxima con cielo parcialmente nublado a nublado Muchísimas gracias Félix, hasta mañana Al contrario, hasta mañana Pablo Maxi Martino Nos vemos el otro martes, te vas al Coquín Y veo si vuelvo el martes Y vas a ver si venís Bueno, el viernes no estás Bueno, muchas gracias Sí, sí, pero a disfrutar del Coquín Rock La verdad es Muchas gracias, disfrútelo Un cariño grande a todos Gaby, pero Viteras, ¿la pasaste bien? Muy bien, como todas las noches Bueno, ¿volvés a otro pañino? Sí, por supuesto Bueno, yo no me quiero ir sin saludar porque hoy me crucé Con Adrián y con Vivi Que me dijeron que nos ven todos los días Que no se pierden un solo programa Que te vieron a vos cuando yo no estaba Que se enojaron con el canal Porque cuando había festivales no nos ponían Sí Así que Y que Y que Y que nos saludemos Tienen que venir Así que Adrián y Vivi Grandes fanáticos Un beso grande para ustedes Y para todos los que nos están mirando Muchas gracias por acompañarnos Nos volvemos a encontrar mañana Acá en el resumen de noticias De la televisión pública Chau No muevas, es mejor que no te atrases Se grúa chaco Picar furbando No te hagas al mato Con mis palabras te machaco Hazte a un lado Que borrón va tu tierra Como va a derramarme tu gola